¡No! ¡Te llegó! ¡Quiero ver, ahorita revisa! ¡Eso! ¡Adese que lo envíe! ¡Chao, dono! ¡Chao, póngalo! ¡Pero no me sale que te cayó! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 ¡Ay, tiche! ¡Pues sí, como sabíamos! ¡Sí, me cayó, gracias! ¡Vanale! ¡Ok! ¡Ya vino el tiche! ¡Estamos presentando los números! ¡Ok! ¡Sí, ya vino! ¡Continue, porque quiero saber lo que estás haciendo! ¡Bienvenido, tiche! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido! 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 ¡It fue muy difícil! ¡In ese caso, vamos a decir, ¡Bienvenido! ¡Cuando ya es noche, decimos, ¡Bienvenido! ¡Es un grito! ¡Bienvenido! ¡Es que ya no vamos, tiche! ¡Eso es lo que pasa! ¡Sí, llegamos a hacer adiós! ¡Ya! ¡Y tú puedes decir, ¡Bienvenido! Es cuando hoy sí ya se van, pero todavía no se van, ¿verdad? ¡Ya caes! ¡Ya caes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hey, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Crees que me fue difícil! ¡Fue súper difícil comentarme! ¡No sé por qué! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué han estado haciendo? ¡Pónganme al día! ¡Cambriando! ¡No, hombre! ¡Qué barbaro! ¡Gazip! ¡Gazipa,iin! ¡Al소! ¡Ajá! ¡ difference! ¡Te da el teléfono número! ¡Practice mision Griffon! ¡No! ¡No! Ja, we practice the numbers With my number phone! Sí, sí. No podíamos anotar el de Pamela. Ok, ok. Listen up, ¿cómo van, ya que tenemos súper poquito tiempo, esta es la última clase, ¿cómo van con la plataforma? ¿Tienen algún problema? ¿Algo no han podido hacer? No, ninguno. A mí ya solo me falta el examen final para terminar. Ah, y Jairo también. Ok, muy bien. Jairo, eso es completo, ¿cierto? Sí, señor. Yo no he terminado, pero por falta de tiempo. Considero que entre mañana y pasado lo hago. Ok, muy bien. ¿Américo? También estoy, me falta, espero yo que el sábado pueda terminarlo. Ok. Claudia, Antonio, Marta. Yo ya terminé, teacher. ¿Quién dijo eso? Yo, Antonio. Antonio, ok, muy bien. En mi caso, teacher igual, voy avanzando, pero sí, por falta de tiempo, yo creo que igual mañana le pongo el día. Ok, muy bien. Y, hey, chicos. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar. Aprocés por no ser capaz de logro en el siguiente galopatio. Hay cosas que suceden. Ahora, antes de que os deje ir, chicos, os podemos poder aprovechar el tiempo antes de que los deje ir para poder aprovechar el tiempo. ¿De verdad se metieron a 5 contra 8? ¿Lo revisaron por lo menos? lo logró compartir ok nice así así bien las fotos que habían podido compartir porque una vez me metí como como ustedes se meten y yo no tenía los compartir tienes el share button a long tree content tenemos no sure content and is that a screen for a drive I show you different is this cream I let's see ¿Qué quieres compartir en desktop y aplicación? ¿Cuál es el negativo de was, guys? Wasn't. 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 Okay. And the where? Weren't. 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 No, ya ni siquiera sé para qué me conectes. All right. You're doing good. Now, the other topic, el otro tema was for questions with WH, right? ¿Cuáles son las WH, guys? What is the WH for when? ¿Cuál es la WH? ¿Para cuándo? When. Very good. ¿Para dónde? Where. ¿Por qué? Why. 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 Okay. Very good. Let me see. ¿Quién? 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 Let me see. ¿A qué hora? What time? What time. Uh-huh. What time? And, um, that's it, right? If I'm not mistaken. How. How, exactly. I was forgetting how. How. Okay. So, ¿cómo estuvo la fiesta? How was the party? How was the party? Without the teacher, right? Yes. How was your last birthday celebration? How was your last birthday celebration? ¿Cómo estuvo? It was very, very funny. Okay. Guys, ni siquiera sé que estoy aquí. ¿Me puedo ir ya? ¿Por qué están? No, teacher. No, teacher vino tarde. Ya se quiere ir. Qué mal, qué mal. Qué bárbaro. All right. No, I'm just kidding. Lo digo porque están haciendo las cosas bien. Les estoy preguntando y prácticamente me han estado contestando absolutamente todo. Y eso la verdad me pone, me pone feliz y a la vez contento con los kilowatts de agua. ¿Ok? So, feliz y contento. Let me see you. Américo. Hello. How old were you? How old were you last year? How old were you last year? ¿Qué edad tenías? How do you ask for the age? How old were you? ¿Qué edad tenías el año pasado? Subject. Sería I, ¿verdad? I was... How... 45 years. Okay, very good. I was 45 years old. Fantastic. So, guys, let's go ahead and do something. En este tiempo que tenimos, acá mismo... Well, let me see how many people I got. We got seven people. Right? So, I'm going to break it. And I wanted to please ask yourselves... ¿Hicieron eso antes que vinieran? ¿Se hicieron preguntas con WH o no mucho? No mucho. No. Okay. Más pronunciación. All right. Very good. So, ya llegó el aburrido del tícer. Así que... Let's go ahead and open the rooms. And we're going to ask ourselves questions. Porque... Quiero que me diga en clara la estructura de las preguntas WH. All right? Okay. So, let's break it, guys. The invite has been sent. Let's go ahead and take advantage of time, guys. All right. All right. ¿Hi? Repeat, repeat question. How old you were last year? How old were you last year? Were you last year? How old were you last year? I was 40 years old. 40 I was 40 years old. 40 years old. And you, Claudia? Yes. Yes, 40 40 years old. And you, Marta? Fue mi peor cumpleaños en la vida. We can say that in English. It was Say it with me. Fue mi peor cumpleaños? It was my worst birthday. Was my worst birthday. Why was your worst birthday? It have perdón, en ese caso no llamaría el it solo was No, es que les quiero decir algo más. It had for zero large. Yeah. Yeah. No, no. Un 4 y un 0 enorme en la pared. Oh. You want to for Oh, sorry. Okay. Así que este año este año problema. No, no. Yeah. This change when you change decade it's it's horrible. Cuando cambias décadas I feel When you change decades Decade it's horrible. It's horrible. All right. Very good. Continue asking yourself WH questions guys. Let me check how the other group is going. Continue. You're saying good. Which is Hey guys. Hi. All right. How we doing? Yes, sir. W.H. Question which did was and and where is el ejemplo where you W.H. World plus somewhere plus subject plus confidence. Mm-hmm. Right. All right. Y cuando lleve el did es cuando es negativo. ¿Verdad? No. Oh, okay. Good, 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 good. Ahorita le contesto esa pregunta. Now, lo que pasa es que cuando estamos ocupando el did ya no es el pasado del verbo to be sino que es el pasado en general. No, el pasado en general ya no es el del did. Exacto. So, aquí lo que hacemos es prácticamente estabas tú en Nueva York que tenías es el ser estar para ser. El pasado de be. El pasado de be, exactly. So, la estructura de esto por eso que lleva el was and where porque ese es el pasado del verbo to be. Y cuando ocupas did es el auxiliar para pasado en general y ahí ocupamos todos lo que van ver. Entonces, este sería por eso es el pasado el verbo to be. How do you say estabas en casa ayer? y ese sería un statement. ¿Vean? La pregunta, un statement es una oración. La pregunta sería where you were you home yesterday? Me iba a ver el WH4. Ajá, ese sería el sí o no, ¿Vean? y ahora te puedo preguntar por qué estabas en casa ayer. Why were you home yesterday? Why were you home yesterday? ahí vamos a poder cumplir la estructura. W-H-Y where or was you que es el sujeto? Home yesterday sería su complemento. Complemento. Ok. Ok. So, this is actually something that you gotta do and you gotta practice. Esto ustedes lo tienen que hacer y tenemos que practicar. Lo que se puede hacer Jairo y Antonio con la dedicación que ustedes tienen, con las ganas que les veo, no veo problema. Empiecen a hacer oraciones de ustedes es simplemente en su cabeza. Tomen Why were you happy? ¿Por qué estabas contento? Say with me Why were you happy? Why were you happy? Why were you sad? Why were you sad? Ok. Entonces, una vez que ustedes empiecen a hacer esto, pueden tomar una lista de adjetivos que son los que describen a un hombre, describen un hombre, una cosa, una persona y agárrenos así, Why were you happy? Why were you frustrated? Porque estabas frustrado. Y luego le cambiamos When, ¿Cuándo estabas frustrado? ¿Cómo decimos cuándo estabas frustrado? When were? Ajá, ¿When were you frustrated? frustrated. Frustrated. When you were. Ajá, ¿When were you frustrated? That will be cuando estabas frustrado. ¿Cuándo go ahead and connect you with the rest of the students? Vamos a regresar ya al break room, ¿OK? OK. All right, very good. I was four years old. Four years old. OK. Yes. OK. All right, guys. Thank you very much for practicing. All right. Ahí me siguen dando clases, teacher. No, está bueno, así veo que Jennifer con todo. No, está bien filú de ahí. All righty, guys. So, ya prácticamente vamos a terminar la sesión, OK? Así que vamos a regresar al main room, all right? Let's go. OK. All righty, guys. So, one more time, I want to say thank you, guys. Muchas gracias todavía por estar acá, aunque no estuve más de la mitad de la clase. Thank you very much. Guys, I think it was Jairo, I think, right? Jairo y Antonio me estaban preguntando de el uso de did, all right? So, acordémonos que el pasado del be es was and where y solo ocupamos con eso, all right? No podemos meter otro verbo porque ahí nos estaríamos cambiando de tiempo gramatical y cuando ocupamos did y los verbos en pasado es en presente sin. All right? So, todos los verbos los vamos a tener de este lado y todos los otros verbos y el verbo to be acá. All right. Una pregunta. Tengo una pregunta. Go ahead. ¿Cómo se dice cuándo te casaste? Did you ruin your life? ¿Arruinaste tu vida? No, no quiero. No quiero. ¿Cuándo te casaste? Esa es la pregunta. ¿Cuándo te casaste? Sí, así. Sería como when you get married. When did you get married? Back on did. when did you get. Back on did porque ocupamos el verbo get. All right. Ocupamos el verbo get y esto que les estaba diciendo justamente antes por eso es que ocupamos porque el verbo es to get married. ¿Ok? ¿Ok? ¿Le contesté la pregunta, Pame? Sí, sí. All right. Lo anterior fue nada más una burla. Yo también ya estoy ahí en plan de arruinar mi vida. Digo, de que sabe. Hablamos mucho. All right. Very good, guys. So, hey, listen up. A couple of things. Ya este, con esto terminamos, guys, el módulo. Y les acuerdo, tenemos este el domingo para terminar la, la plataforma. También traten de siempre mandar la documentación o los de, sus empresas se encarguen de mandar la documentación. Tratemos de mandarla para que estamos listos para el siguiente año. All right. Hay muchos, muchos de ustedes y acuérdense que si están aquí desvelándose es porque de verdad lo quieren o lo necesitan. Así que sigan dando lo mejor de ustedes. ¿Ok? Les agradezco que me hayan esperado. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos? No. No? All right. So, thank you very much for teacher Jennifer. Teacher Aquino. Pamela. And teacher Jimenez, too. So, thank you very much, guys. My name is Alejandro Narbona. I want to say thank you again on behalf of Inglés Corporativo and I hope to see you very, very soon. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. All right, guys. Take care. Have a good one. Thank you. Thank you for your dedication. Bye-bye. Bye. Bye.